El aspirante a la candidatura presidencial por el partido republicano en Estados Unidos, Donald Trump, generó otra vez una gran controversia con sus declaraciones. En un comunicado de campaña publicado por el diario The Washington Post, Trump anunció que de llegar a la presidencia pedirá a México un pago único de entre 5 mil a 10 mil millones de dólares por el muro que pretende construir entre los dos países. De otra manera, dijo el empresario, modificaría una cláusula de la ley antiterrorista para detener las remesas de 24 mil millones de dólares que cada año en promedio se envían al país vecino, es decir, a México. La respuesta no se hizo esperar, la dio el propio mandatario de Estados Unidos, Barack Obama, quien le deseó a Trump, en un tono muy sarcástico, buena suerte a su nueva idea para financiar el muro fronterizo. Vamos a escuchar. Las consecuencias de poner fin a las remesas, que por otra parte son de inmigrantes legales y de individuos que les envían dinero a sus familias, son enormes. En primer lugar, son inviables. Recién hablamos sobre la dificultad de intentar controlar la salida de grandes flujos de capital, la noción de que podemos rastrear cada puñado de dinero enviado por Western Union. Buena suerte con eso. Inviables, moralmente cuestionables, legalmente cuestionables incluso. En este contexto, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el presidente de México propuso a un nuevo embajador de nuestro país en Estados Unidos. La sorpresiva decisión se toma apenas seis meses después de que Miguel Basáñez asumiera la representación diplomática de México en Estados Unidos, después de que la embajada estuviera acéfala durante un periodo similar. El sustituto de Basáñez, en caso de ser ratificado por el Senado Mexicano y aprobado también por Estados Unidos, sería Carlos Manuel Sada, un ingeniero industrial que se ha desempeñado como cónsul en diversas ciudades de Estados Unidos. También fue designado como nuevo subsecretario para América del Norte, Paulo Carreño, quien hasta ahora se desempeñaba como coordinador de medios internacionales de la presidencia de la República y antes director ejecutivo de comunicación del Grupo Financiero Banamex. La decisión del cambio de embajador de México en Estados Unidos resulta sorpresiva si consideramos que ocurre en medio de una de las más controversiales campañas presidenciales que se recuerden, cuando México ha estado constantemente bajo fuego. Bueno, México en esta campaña particularmente. Para analizar este cambio, me acompaña esta noche Jessica de Alba, investigadora de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad de Anáhuac. Buenas noches, Jessica, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. A todo creo que tomó por sorpresa analistas, incluso miembros del Servicio de Relaciones Exteriores, esta nueva designación del presidente de México. Efectivamente a todo mundo. En la Cancillería no se lo esperaban, tampoco en presidencia se amanecieron con la noticia de esta nueva estrategia que estaba emprendiendo el gobierno junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, es realmente una novedad para todos, pero me parece que es muy aplaudible bajo las circunstancias. ¿Aplaudible por qué? ¿Qué opinión tienes? ¿A qué respondería esta nueva estrategia? Efectivamente se está viendo y se están perfilando los candidatos principales que van a llegar a la competencia por la presidencia de Estados Unidos. En este sentido, y siendo Estados Unidos nuestro principal socio comercial, con el que tenemos el 80% de nuestro comercio, nuestras exportaciones y todas las relaciones que existen con todos los mexicanos que viven en el exterior, la mayoría se encuentran en Estados Unidos, es evidente que hace falta una estrategia de comunicación mucho más eficaz que la que ha estado teniendo el gobierno mexicano hasta ahora. Entonces, sea el candidato republicano Trump, que esperemos que no sea, sea Sanders por el lado de los demócratas o sea Clinton, en los tres escenarios México se tiene que preparar para poder trabajar con quien siga en el puesto de la presidencia de Estados Unidos. Vamos a ver un cambio de perfil en la embajada de Estados Unidos, en tu opinión, es que realmente Basáñez estuvo seis meses, no estuvo siete meses, no estuvo mucho tiempo, no sentó un precedente, digamos. Finalmente la embajada estuvo a Céfala durante muchos meses, lo que sorprendió a todos, porque es una embajada muy importante. Basáñez está a poco tiempo, Basáñez es una persona muy preparada, es un gran académico, pero no se le vio tanto, no estuvo, no brilló durante la gestión. Y me parece que lo que quieren ahora es cambiar justamente, como lo mencionas, el perfil de la embajada y el perfil del embajador. El que, la persona que entra, Carlos Sada, es una persona brillante, es muy capaz, y ha demostrado su capacidad en todos y cada uno de los consulados a los que ha llegado. Por ejemplo, si tomamos en cuenta los dos principales en los que ha estado, ha estado en el consulado de Los Ángeles y en el consulado de Nueva York, ambos son consulados mixtos. Y esto quiere decir que no nada más atienden a la comunidad de mexicanos en el exterior, de trámites consulares específicamente, sino que es un consulado mucho más abierto a temas de educación, de cultura, es decir, es mucho más amplio que un trabajo nada más consular de día a día. Entonces, el consulado de Los Ángeles era en este sentido, primero fue un consulado nada más de comunidad y luego se amplió cuando él estuvo en su gestión en esta época. Y el consulado de Nueva York era al revés, era principalmente una oficina comercial y después se abrió mucho más a incluir a las comunidades. Pero uno de los grandes éxitos que tuvo el consul ahí, ahora probablemente futuro embajador de México en Estados Unidos, es que no nada más abrió el tema para la comunidad de los mexicanos migrantes, sino para esta otra comunidad que muchas veces no conocemos, que es la comunidad que está posicionada en los grandes puestos bancarios, en las diferentes industrias en Estados Unidos, de los que no se habla mucho, pero que están ahí, que existen y que son mexicanos. El nombramiento del nuevo subsecretario para Asuntos de América del Norte, Pablo Carriño, también respondería a esto, es decir, él estuvo encargado de la oficina de la presidencia para Marca País. ¿Va en ese sentido, digamos, un perfil mucho más de comunicación? Si lo vemos a los dos juntos, el cambio que están haciendo es específicamente, el mensaje que quieren dar es, hay que cambiar la estrategia de cómo nos están percibiendo en Estados Unidos. Y hay que dar una voz de decir, este es un país, señores, con el que van a tener que trabajar, porque siempre van a ser nuestros vecinos. Ahora, ¿cuál sería ese mensaje? Es decir, ya tenemos el medio, ya tenemos los medios que son nuevas caras, ya tenemos un nuevo mecanismo de decir lo que queremos decir, pero ¿qué queremos decir realmente a nuestros vecinos? Además de decir lo que queremos decir, que es, México es el principal socio de Estados Unidos, al revés, no de aquí para allá, pero también somos imprescindibles para la economía de Estados Unidos. Y no nada más para los Estados Unidos, sino hay que tomar en cuenta la economía trilateral de América del Norte, Canadá, Estados Unidos y México. No se nos debe ver solamente como un país que provee migrantes o mano de obra barata, sino un país de oportunidad de competitividad dentro de esta cadena productiva de América del Norte. No somos solamente exportadores, como lo es China, somos coproductores junto con los otros dos países de América del Norte. Entonces, no es solamente el mensaje que queremos dar, sino cómo lo vamos a dar. La persona que va a ocupar ahorita el puesto en la Embajada de Estados Unidos sabe cómo funciona Washington, conoce bien el sistema político estadounidense. Lo que ha faltado mucho es hacer un cabildeo dentro del Congreso y en los demás medios para realmente que se escuche la posición de México. Pues es un momento importante, ¿no? Ahorita, como bien dices, se están definiendo ya la carrera presidencial en Estados Unidos. Ya tendremos próximamente ya a los candidatos que todavía siguen. Hoy estábamos viendo que en Wisconsin ha ganado Sanders y ha ganado Ted Cruz también. O sea que todavía hay... pero se están definiendo cada día más. Todavía, exacto. Según proyecciones de CNN, todavía son proyecciones. Hay que decirlo de esto que acabo de decir. Gracias por estar con nosotros, Jessica. Y estaremos en contacto seguramente a lo largo de estos meses. Muchísimas gracias. Y si me permites un último comentario. De Trump, me como un taco. ¿Crees que es más discurso que otra cosa? Pues es que digo, Trump definitivamente es irreal todas las posiciones que toma. Entonces, el dicho mexicano ahí queda muy bien. Muchas gracias, Jessica. Hasta pronto.